hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno de nuevo estamos en el mes rosa si todavía no saben no han escuchado por alguna razón este no han visto en algún lado esto de mes rosa o que el mes de octubre es el mes rosa el mes de color rosa pues les explico rápidamente que el mes de octubre desde hace unos años para ser sincera no sé quién escogió este precisamente el mes de octubre para hacerlo verdad pero bueno desde hace unos años el mes rosa es el mes de cáncer de mama o bueno de querer hacernos conscientes digamos de que existe esta enfermedad y que a todas las mujeres también los hombres porque el cáncer de mama no solamente se da en las mujeres tal vez la mayor parte digamos de los enfermos si son las mujeres pero también se pueden enfermar los hombres lamentablemente y pues nada este mes entonces el mes de rosa el mes de octubre es precisamente para esto para hacernos conscientes digamos así para hacernos recordar que tenemos que cuidarnos y yo siempre digo que no solamente tenemos que cuidarnos por esta razón por el cáncer de mama sino que hay lamentablemente a muchos otros tipos de cáncer y muchas otras enfermedades obvio y pues yo digo que en sí en general tenemos que cuidarnos cuidar nuestra salud y bueno desde que existe este canal si no recuerdo mal siempre les subo algún vídeo relacionado con el tema y pues para recordarles a que se tienen que cuidar que nos tenemos que cuidar si no es por nosotros pues cuidemos nos tenemos que cuidar por nuestra familia para estar con ellos por mucho tiempo verdad y bueno estaba pensando si subirles otro maquillaje que en este canal creo que tengo al menos dos maquillajes eso sí y esta vez dije no les voy a subir otro vídeo otro tipo de vídeo digamos para que sea un poquito diferente no no maquillaje cada año verdad y esta vez decidí subirles a cosas de color rosa que me gustan a últimamente obvio al mes siguiente o al año siguiente tres años después puede la lista cambiar pero en este momento a cosas que serán una dos tres cuatro cinco o seis cosas de color rosa ya sea el empaque es rosa o el contenido es rosa pues hay que me están gustando últimamente desde hace unas semanas o unos meses y pues dije por qué no hacer este tipo de vídeo entonces si les interesa saber qué cosas cinco más uno las seis cosas rosas son mis favoritas o me gustan mucho últimamente obvio quédense aquí conmigo y bueno entonces les voy a estar mostrando cinco cosas que digamos que están relacionados con la belleza o el maquillaje y una cosa que no tiene nada que ver con con esa parte digamos pero si es de color rosa y bueno primero voy a empezar con el maquillaje primero les voy a mostrar una sombra traté de utilizar a la pues básicamente todos los productos los que van a ver si los utilicé nomás uno no y verán el por qué verdad y bueno el primero a la primera cosa rosa que me gusta es una sombra es de color pop pero esta sombra yo creo que no se vende porque esta sombra la recibí como de regalo fue no sé ni cuándo fue pero como fue según me recuerdo este fue cumpleaños de la marca en algún mes y bueno yo hice un pedido con otras cosas y la marca me envió esta sombra es de sus sombras super shock shadow y yo no soy muy fan pero esta me encanta la traigo puesta en el párpado móvil el día de hoy viene en esta cajita así como azulita y déjenme ver aquí dice happy birthday pero creo que se llama de otra forma birthday cake se llama y viene también en el empaque así como azulito se llama pastel de cumpleaños no y es esta así metálica es una rosa este así como apagado rosa un poquito te vestirando a malva y con brillitos a plateados y me gusta mucho mucho esta sombra se ve preciosa realmente yo no soy fan del color rosa al menos no del rosa barbie digamos así pero esta sombra se ve preciosa digo es un rosa apagado no rosa así de que veme desde el espacio no está preciosa la verdad y pero y este como no se puede conseguir creo que no se puede conseguir yo de todos modos supongo que la marca de tener alguna sombra parecida ya sea de estas o de las que son prest eyeshadow no o sea los pigmentos digamos prensados o sombras prensadas pero bueno mi primera cosa rosa favorita sigamos con los ojos para no estar brincando de ya para acá verdad y bueno una de las cosas que sí que no utilice pero la han visto a varias veces en mis vídeos favoritos este es un repuesto me refiero a estas pestañas postizas de la marca mia secret y es el número 99 no tengo ni idea si se pueden conseguir en algún algún otro lado fuera de méxico de la ciudad de méxico y este pero me costan unos de 20 como mucho 30 pesos pero los helicópteros y este estas como pueden ver no las he utilizado pero ustedes han visto otras de o sea la misma pero a las mismas pestañas pero bueno viejitas no en mis vídeos de favoritos me encantan la verdad es que cuestan muy baratas pero son son muy buenas y dejando el aspecto muy bonito en los ojos y obvio las pestañas no son rositas pero el empaque que pasemos a la cara y bueno últimamente este he estado utilizando no digo que todos los días pero un rubor que traigo el día de hoy que se me hace que este rubor es muy apto para cualquier maquillaje y para a diario es decir para las que son amantes del maquillaje pero este no les gusta tal vez a ponerse rubores muy llamativos o cosas así este rubor es precioso es de la marca make up geek no sé si lo siga teniendo pero pues yo alguna vez lo compré viene así y pueden ver de nuevo que es un rosa este frío un rosa apagado también con destellos con destellos plateados miren está precioso muy natural yo siento obvio si van a poner las cinco capas bueno pueden llegar a hacerlo muy llamativo yo siento este por cierto se llama honeymoon y la verdad es que está precioso yo lo había olvidado y este cuando tomé las vacaciones fuera de youtube no sé si fue como en agosto creo que sí fue como en agosto que lo descubrí o en septiembre y este la vez que estoy muy feliz o fascinada con este rubor digo lo traigo puesto el día de hoy se me hace muy muy bonito muy natural para cualquier tipo de look y para cualquier día otro favorito rosa es un iluminador y este eliminador es de milán y es el número 01 afterglow es uno de los iluminadores nuevos en mi colección igual y pues como es iluminador no van a poder apreciar mucho eso del color rosa pero si tiene un halo rosa lo traigo puesto de nuevo en mi cara el día de hoy y tiene un halo rosita muy bonito muy suave la vez que está precioso de nuevo obvio se puede pasar a la mano si ponen demasiada cantidad pero en sí está precioso último producto de belleza color rosa rosa malva es el labial que traigo puesto y ha salido en mis favoritos es de dos of colors y se llama stone creo que es uno de los más famosos de la marca y como pueden ver no es un rosa barbín digamos así volvemos a lo mismo pero si es un color rosa de hecho lo describan como creo que rosa apolvado bueno dusty rose algo así y con su tono bueno tendencia malva cosas y está precioso a lo mejor mis labios se vea un poquito más claro que en mi mano pero hasta bello se me hace que también es muy apto para a diario para trabajar si no pueden no 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 quieren a ponerse labiales muy llamativos este no sé rosas precisamente barbies este ya sea porque este es su gusto o por trabajo pues esta es una muy buena una muy buena una buena opción bueno y el último favorito de color rosa que yo les mencionaba en el al inicio de este vídeo que no es nada no tiene nada que ver con el maquillaje es en mi teléfono y van a decir pues que tiene de rosa si recuerdan alguna vez se lo saqué este bueno cuando fue mi regalo digamos no cuando mi esposo me lo regaló y es de color rosa es el iphone 6 6 sí el iphone 6 y es de color rosa obvio viene con este osito que también es rosa bueno este esta funda es rosa pero en sí el teléfono es rosa y me encanta mi a mi teléfono es la octava maravilla bueno no tanta verdad pero me gusta mucho gracias a él me puedo comunicar con ustedes este en instagram en facebook cuando no estoy en mí en mi computadora también en youtube entonces dije pues porque no mencionarlo en este vídeo ya que es color rosita y pues nada hasta aquí este vídeo de mis favoritos de color rosa para este mes rosa el mes de octubre a cuídense mucho ahora sí siempre les digo cuídense mucho pero ahora sí cuiden mucho su salud la salud de sus familiares de sus amigos sus parejas sus hijos lo que sea de todos sus seres queridos les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo